La muerte de Dios, es un chanon, es un río, es un río, es un río, es un río, es un río. ¡Piensa corazón! ¡Piensa corazón! Quiero no estres con un claro antead. Quiero derrogar un montón de gritos de cristal que no se me puede ver. ¡Mira mi parecido! ¡Mira mi parecido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!